Tú dices que tú estrenas y tú no estrenas na' Y ahora me haces la batalla y encima chama te me bota Pa' qué, si lo que estrenas es pura copia Tú dices que tú estrenas y tú no estrenas na' Y ahora me haces la batalla y encima chama te me bota Pa' qué, pa' qué, si lo que estrenas es pura copia Tú dices que tú estrenas y tú no estrenas na' Ay, tú dices que tú estrenas y tú no estrenas na' Y encima chama te me bota Que te va tan criticando y lo tuyo es pura compra Dice que te entrega y tú no crees nada Si te pegaste en La Habana y tú te pegaste en Francia Te animas menos y encima chafas de mi boca Mano pa' arriba los tuperos de verdad Mano pa' arriba Mano pa' arriba Dímelo barbarito Oye, oye, me dicen que tú eres el tren Y no eres nada, el que yo soy el tren Bala eres el hijo de la mutia cubana Vamos dice Bongo Mira como lo dice Bongo Bongo ¿Cómo lo dice? Bongo ¿Prepara lo dice? Bongo 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 Ella dice Chup, 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 chup. Chup, chup, chup. Chupaka chupamea. Ten cuidado por la experiencia No se te mete por las venas Ten cuidado por la escuela Es que el hombre no se te pega Se te huele Se te mete por las venas Arriba mi vera Cuidao, 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 cuidao Fierna variga lujete, variable a la lujete Vengo ya por la experiencia porque se te mete por la venera Cuidado con el cuerpo que se te pega Mira como dice el toro Porque lo mío se te pega Vamos, repítelo otra vez Porque mi maíz no se te pega Arriba las tuperas Porque lo mío se te pega Dime lo mío se te pega Cuidado, que mi maíz no se te pega Arriba, la casa de la salsa Porque lo mío se te pega Y la soltera, mano pa' arriba Como quieras, dice el toro Manos pa' arriba Porque lo mío se te pega Oye, manos pa' arriba, dice Arriba, la casa de la salsa Mira como dice el toro Porque lo mío se te pega Escucha el toro, mira Todos los amiguitos bailan muy bonito Pero mi maíz me lo hace mejor Cuidado, porque lo mío se te pega Todos los amiguitos bailan muy bonito Todos los amiguitos bailan muy bonito Pero mi maíz no lo hace mejor Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Oye que se me pega Arriba y venga Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Arriba, puta que te queda Mi maíz no quiere Quédate, voy a que te queda Arriba, cuidado Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Porque lo mío se te pega Chévere, te queda Aplausos que se vale Sí Aplausos, gracias